Ay amor, como diste mi corazón, mi gran amor, que me da sufrir el servidor. Ay amor, como diste mi corazón, mi gran amor, que me da sufrir el servidor. Ay amor, te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la doy a tus pies. Una vez, te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi alma se ameciera sin tu amor. Ay amor, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te amo tanto, que mi alma se ameciera sin tu amor, que mi alma se ameciera sin tu amor. Ay amor, como diste mi corazón, mi gran amor, que me da sufrir el servidor. Ay amor, como diste mi corazón, mi gran amor, que me da sufrir el servidor. Ay amor, como diste mi corazón, mi gran amor, que me da sufrir el servidor. Ay amor, como diste mi corazón, mi gran amor, que me da sufrir el servidor. ¡Gracias!